Música Hizo el poder por defender el daño Ofrecer sin razón la otra mejilla El miedo es de poder la zancadilla Que por callar colocó y acompañó Eres la vida Que la luz en la franja que defiende igualdad Siendo primera la existencia del mar y de la espina Nunca serás mujer media naranja Mi paloma en tu vientre mi genera Por mucho que el poder del hombre diga Eres la vida Que la luz en la franja Que defiende igualdad Siendo primera la existencia del mar y de la espina Nunca serás mujer media naranja Mi paloma en tu vientre mi genera Por mucho que el poder del hombre diga Que la luz en tu vientre mi genera